La cumbia es la escala Entramos en la recta final hoy Y este es un éxito más Y este es un éxito más Te quiero Un famoso En mi puño tengo un toque de bota Malditos gos perros de guamanta Y los paisas pan Juanquitos y los perros de guerra La mejor flota Para el base Raya, pez, el jima Para la guaya, para el pececillo Para la hermosa reina, el jona Cuero, hidro, guali Los hermanos, hermanos y el abuelo, orejas y el loco Para el estejo, para el cholo Para el puma Pago, para estrella Y la perra Para el resmarejo famoso Y se Baila la cumbia Tlaxcala Kimberri La cumbia Tlaxcala ¡Skort! A la cumbia Tlaxcala Así Cumbia Desde la maldita zaragosa salimos Hasta el tico llegamos Chamajos tres así lo llamamos Nos reportamos Para el troco, no hay chores Para el bichi Chilacas el cañón Para el huevo Un hongo Beso 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 Loma gato, presa, guilo, mama, gusano, para el mamacuán, champullín, un agujero, baño, chino, tambores, tambores, estéril. Suéltalo, suéltalo, mamaso, besas, no. Así, gu, 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 gu. Ya, el grato es máximo a serna, pa' chicarcas, desde Granjales, ahí. Hola, guau. Ahí viene tu rala, chicarquitas, ahí viene papito chulo. Hola, guau. ¿Y si? Ahí viene la leche famosa soy yo, para el poderosísimo chicarcas. Chulo. Precioso. Hola, guau. Bailan los poetas Hasta Capul de México No se terminó de broncear las caudas Camila Rick Orcero Rodríguez Para ahorita la zanahoria Borre Miss Y los huevos Para los lindáticos de Guamanta Para el abuelo Para el abuelo negro Para el amor de mi vida Para Gaby En Guamanta Lo dice el amarcito famoso Ya se va No traje dulces Jogar al camino Me los comí Te dejo un saludo Para que te acuerdes de mí Malditos cachorros De la maldita Guamanta Cumbia Juro zapatar Salí Pase bueno Brian Pescarito Zanayita Pero bueno Lobo tecano Para el chava Freddy Camaca y el Honda La hermosa reina El guimán la joya Salga macho Y son Esa es en la esquina Fumando moto Vimos diseñarse De acuerdo con la flota Maldita CD LL 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 Y toda la mano de corazón Famoso la Cumbia Tlaxcala